Yo llame a todos mis santos buenos Yo llame a todos mis santos buenos A Changó y a Obatala A Changó y a Obatala Yo les dije que mi rumba iba a empezar Y también que mi rumba iba a acabar Changó y Obatala Viva Changó y Obatala Changó y Obatala Ya la rumba iba a empezar Ya la rumba de tambores Si señores va a empezar Changó y Obatala Ya la rumba iba a empezar Santo de mi devoción Sonó Batala y Changó Changó y Obatala Ya la rumba iba a empezar Traigo una bandera blanca Una azul y una colorada Changó y Obatala Ya la rumba iba a empezar Para bajar a mi santo Cuando suene mi batalla Changó y Obatala Ya la rumba iba a empezar Y al sonido de tambores Se revuelve mi solar Ya la rumba iba a empezar Ya la rumba iba a empezar Chau! Después acérrodito Ya la rumba iba a empezar Blood Tampico En Braz Y Pero Cremento Impede Te ¡Avión! ¡Mi pin comiéndose otra vez! ¡Avión! ¡Mi pin! 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 ¡Mi pin!